Bueno, sanjuaneros, otro domingo más, hemos venido aquí a la riberita de Guadalquivir, a su paso por San Juan y hemos venido a regar nuestros arbolitos, que es una tarea que nos llena mucho y que os animo siempre a que os apuntéis. Que cuanta más gente seamos, muchísimo mejor, porque aquí árboles hay para todos y la naturaleza es muy importante. Así que ya sabéis, ¿veis? Llevamos no sé cuántas garrafas de agua ya y hay que venir. Apuntaros, que venimos cada dos o tres domingos, venimos aquí a la ribera del río, detrás de la alavera, de Mercadona de Alavera. Animaros que os va a llenar, venga. Venga, hasta luego. Adiós.